Las fiebres de la memoria de la nicaragüense Yoconda Belli, The Night del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, Vivir Abajo del peruano Gustavo Faverón, Sur del español Antonio Soler y Ordeza del también español Manuel Vilas son los cinco finalistas del tercer premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa dotado con 100 mil dólares. Aunque en la primera lista de diez finalistas que se dio a conocer el 15 de febrero se encontraban las novelas Cuando te hablen de amor de Mónica Lavín, Los sueños de la serpiente de Alberto Ruiz Sánchez y Ahora me rindo y eso es todo de Álvaro Enrígue, esta última lista ya no incluye a ningún autor mexicano. En sus dos ediciones anteriores, las novelas premiadas fueron Prohibido entrar sin pantalones del español Juan Bonilla y Si te vieras con mis ojos del chileno Carlos Franz. La tercera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo en la ciudad de Guadalajara. Con información de Irma Gallo, Notimex.